Los diputados María Francisca Bello y Diego Ibañez han oficiado a varias entidades, incluyendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Municipalidad de Limache, para que intervengan urgentemente debido a las inundaciones causadas por la rotura de una matriz de agua en el sector de Limachito, afectando gravemente a más de cuatro viviendas en el Molino 114. Esto incluye exigir a Esbal la reparación inmediata de la matriz y la implementación de medidas para evitar futuros incidentes similares. La situación ha generado preocupación entre los residentes, evidenciada en un vídeo difundido en redes sociales. La diputada Bello enfatizó la necesidad de una respuesta rápida y efectiva de las autoridades para reparar los daños y apoyar a los afectados, subrayando que la comunidad de Limache merece una solución inmediata y efectiva ante esta emergencia. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.